En duelo correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX Femenil, se enfrentaron Gallos Blancos y Pumas en el Estadio Olímpico de Querétaro. Las dos escuadras llegaron con 10 puntos a la cita. Duelo muy parejo en la cancha, que reflejó la situación de ambos en la tabla general. Aunque los dos conjuntos buscaron la portería rival con muchas ganas, el invitado especial nunca llegó y al final hubo roscas con el empate a cero goles. Para la fecha 12, Gallos Blancos visita al Atlas el domingo a las 17 horas. Deportes RTQ.